Go A ver si me acompañan con este tema Hay días que me dejo rescatar Y hay otros que no sé ni lo que quiero Donde hasta los espejos no me dejan reemplazar Y tengo el corazón lleno de miedo Hay días que me dejo no lo buscas Hay noches que empiezo todo de nuevo Se trata de buscar y siempre de saber mirar Ponerse a caminar yo primero Dime cuando venga lo que tanto busqué Dime cómo será lo que siempre esperé Ay, dime cuando venga lo que tanto busqué Dime cómo será lo que siempre esperé Ay, 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 ay Hay sitios que no volveré a pisar Hay sitios que no volveré a pisar Mientras yo aprendo a descorrerte Hay días que me dejo rescatar Y hay otros que no sé ni lo que quiero Las luces no se apagan Las luces no se apagan Si las hacemos brillar Es tiempo de empezar todo de nuevo Dime cuando venga lo que tanto busqué Dime cómo será lo que siempre esperé Ay, dime cuando venga lo que tanto busqué Dime cómo será lo que siempre esperé Ay, dime cuando venga lo que tanto busqué Dime cómo será lo que siempre esperé Ay, dime cuando venga lo que tanto busqué Dime quedindung fuerte Dime cómo será lo que siempre esperé Uuuh, 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 ay Cómo será lo que siempre esperé O uhuuh, uuh, 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 uuuh, uuuh, uuh, uuuh, uuuh, uuh, 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 uuh ¡Ah!